Hola chicos, hola a todos. Gracias porque este premio es de todos. De Juan Pablo, de Vanina, que no sé dónde está, no quiso subir. Dildo, Ezequiel y toda la gente que viene haciendo hace 8 años la radio. Ronnie que empezó con nosotros, que está por acá. Ronnie, Clota, Torri y todos los chicos que trabajan con nosotros todos los días. Y que hizo que este evento sea posible junto con la concurrencia de ustedes. Gracias. Bueno, no podemos decir mucho más. Muchas gracias a todos, de verdad, que por segundo año consecutivo confiaron en lo que fue el evento más importante del dance de Sudamérica. A toda la gente que estuvo apoyando y fundamentalmente a todos ustedes que llevan el dance. Igual que nosotros en la sangre y en el corazón. Gracias a toda la gente que sigue apoyando el dance. Sigan haciéndolo más que nunca. Gracias. Una foto, para una foto, Silvina. Vamos a seguir acá con los D-Mod Awards. Vamos a entregarle un premio muy especial. Es una de las webs que transmite todo el mundo y la cultura de D-Jockey. Fue elegido por ustedes. Fue elegido por ustedes. Son tres de los integrantes de Dante. Si se pueden acercar, si se pueden acercar, están transmitiendo la pista en vivo. Quiero que conozcan las caras de tres personas que hacen responsable y hacen posible que todos los miércoles a veces y todos los meses transmitan la mejor música, los mejores DJs de los D-Jockey, la cultura dance. Ellos son la web de entretenimiento, buenosalienz.com. Así que si se pueden acercar acá, los chicos están haciendo transmisión en vivo. Así que www.buenosalienz.com y van a poder repetir todo esto con las luces de container. Y antes de que me convierta en fronterno bravo, quedan solo tres premios. Estos son los chicos de buenosalienz.com. Un gran aplauso, por favor. Bueno, gracias y nos sorprenden trabajando. Vamos a seguir con, hay una categoría que fue el mejor D-Jockey nacional del año. Hubo cuatro ternados. La categoría siempre es muy venida y en Dimod le damos mucha importancia a la cultura dance. Hubo cuatro personas que fueron elegidas por ustedes, pero hay solo un ganador. Y está entre, DJ Dero. A ver. Segundo, Hernán Cataño. Está reñido, eh. Javier Zucker. El ganador. Diego Roca. Pará, patá uno. Puy, patá uno. Diego Roca. El ganador como artista del año, DJ nacional del año. DJ Dero. Disco dance nacional. El ganador también como mejor programa dance. Con ustedes, DJ Dero. Bueno, quiero... Bueno, quiero... Quiero agradecerles a todos ustedes, principalmente porque yo como D-Jockey, como productor y también junto a Pity, a Dilo que hacemos el programa de radio. Hacemos todo para ustedes y lo único que nos importa son ustedes. Así que el premio es de ustedes. Así que el premio es de ustedes. Chau. Hay otro premio especial a un D-Jockey que también es de la casa. Capaz ustedes lo conocen, otros lo conocerán. Y él es un maestro. Y él es un maestro en el arte de los desfiles, que no es tarea fácil, manejar a toda una élite de indomables. Él es la leyenda y se llama Poppy Manzanero. Un gran aplauso, Poppy. Es en premio a la trayectoria y a la leyenda viviente que es Poppy Manzanero. Cuando escuchen la voz van a entender todo. Esto es para todos los D-Jockeys. Yo soy el más viejo, creo que en acta sí, trabajando, pero D-Jockeys como Deró, como Hernán Cataño, que nos representan en el mundo. Yo creo que se lo merecen ellos. Muchas gracias. Les agradezco a D-Mode y a todos ustedes. Gracias. Vamos a entregar... Seguimos con la leyenda. Una leyenda más. Vamos a tener el premio al chef. Es un gran amigo de la casa, siempre está en D-Mode. Él se llama... Pablo Macei. Pablito, un gran aplauso para Pablo Macei. Unos chefs jóvenes, lo ven en la televisión. Tiene dos restaurantes que son de puta madre. Y este es el anteúltimo premio, así que un gran aplauso a Pablo Macei. Está emocionado. Sí, está buenísimo. La revista D-Mode, una masa, tiene un lado que cocina. Un abrazo a todos ustedes. Buen fin de año. ¡Buen fin de año! ¡Buen fin de año! Invitamos para... Este es el último premio, así que ya nos vamos. Este es el premio más importante, así que vamos a invitar a mi hermano, el alma. El gran amigo de la casa, Quilota, obviamente. Quilota venía cercante, son responsables de la producción del año. Quilota... Les voy a pedir un gran aplauso. Son responsables de todo, siempre. Quilota hizo la producción de la última tapa de diciembre. Ella fue elegida como ustedes y nosotros, como tapa de diciembre. Ella es la celebrity del año. Ella es la mujer, creo, más linda de la Argentina. Se llama Karina Masoco. Así que un gran aplauso para ella, a la celebrity del año. ¡Hola a todos! ¡Hola, hola, hola! Muchísimas gracias a toda la gente de The Mode. Muchísimas gracias a toda la gente que votó. Creo que han tenido algo así como un exceso de generosidad para conmigo. Así que estoy muy agradecida. Muy buen 2001 para todos. ¡Chau! Un gran aplauso, por favor. El último premio son para las estrellas internacionales que están invitados hoy. Les pido un gran aplauso para Roxana Harris. Coma mi alma y beba o meu amor. Agua y 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 amor. Acá terminamos, así que les pido un gran aplauso para ustedes y un Demol Award por esta Verano Dance, la última Energy del año y con ustedes desde Múnich, Alemania como The Jokers, Mooner, Splank y con el hit Kencraft 400 ya descansaron desde Múnich, si están listos Piti esos se llaman ¡Zombie Nation! ¡Todo bien! ¡Vo! ¡Hue! ¡Vo! ¡No se lo echamos mucho, así es! ¡Vo! ¡Cara, de que no tiene hace nunca para chutar! ¡A ver! ¡Vo! 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 Vo! Esta es la última del año. Esta es la última del año. Chicos, esto es Múnich, Alemania. Chicos, bailen. Zombie Nation viene solo hoy. ¡Gracias! 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 ¡La última de los míos! 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 ¡No! ¡La última de los míos! 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 ¡Summer! ¡La última de los míos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Zombie Nation! DJ Splunk ¡Fuerte aplauso! En vivo desde Múnich para la última Energy Rail del 2000 ¡Qué sed, eh! Bueno, pero parece que están viniendo les chiques de Federico Federico de Mier Así es, ¿no? A ver qué pasa ¡Gracias! 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 Voy conch sl Fusion ¡Gracias! 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 ¡Están escuchando NGREF en vivo! ¡Qué fortunas, eh! ¡Dios mío! ¡Cuántos paneles chiqueles, Federico, de Olear, eh! Bueno, tenemos mucho más, está haciendo un poquito de calor les quiero decir a todos ustedes que en todas las barras, bueno, a partir de ahora Happy Hour, para que se refresquen, tomen algo y escuchen y bailen con un poquito de la música de estos chicos que vienen desde Mar del Plata y que se llaman Alto Camel ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un tema más y nos despedimos con Terraza. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la gente de Alto Camete! Estuvo tocando en vivo. La última, Energy Wave de 2000. Y parece que van a empezar a salir. Alto Camete en vivo en Energy Wave. 101.1 para todo el país. Listo. Disparamos. Y parece que salen, eh. Y a la estrellera, tiburona. ¡A bailar Buenos Aires, vamos! ¡Arriba, tiburona! ¡Gracias! 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 Transmitiendo en vivo a través de Canal 26. ¡Gracias! En vivo, además, a través de 101.1. ¡Gracias! Y parece que vamos a saltar un poquito, muy bien. A la estrellera de Argentina. Arriba, tiburona. ¡Gracias! 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 Inc Prosper, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!